¿Qué repuestos.com ha patrocinado este espacio? 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 Este es un buen sitio para instalar el campamento base Esto es una senda, señor Rondon Si quiere que le organice esta acampada Aquí mando yo, de acuerdo Dieter, pásate al asiento móvil, te estás acercando Ese del cuero rojo es de tu pedelvis Vaya juguetitos que tienen Sencillamente Ingen busca un número limitado de socios Para sufragar los costes de expansión La gente no recorre medio mundo para visitar un zoológico Hay que llevárselo hasta ellos El señor Hammond lo sabía Antes de soñar con una isla Comenzó a construir un anfiteatro Y San Diego es el marco perfecto Podría estar completado Y recibid visitantes en menos de un mes Quieren llevarse los animales de aquí A tierra firme Creo que debo deciros algo Hammond me dijo que ellos podían venir Y mandó un segundo plan ¿Qué es segundo plan? A mí ¿Sigue mareado? ¿Cuántos sedantes se utilizó en la captura? Pensaba que era un estegosaurio Tengo muy mala percepción de la profe... ¿Quiénes sois? No pueden estar aquí ¡A por ellos! ¡Aquí kíl! ¡Aquí kíl! ¡Aquí kíl! ¡Aaah! ¡Eh! ¿Qué está pasando ahí abajo? ¡Alguien ha soltado el paquicefalosaurio! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Oh, se va a liar ¡Qué narices! ¡No debería haber nadie en la isla! ¡Capturadlos! ¡Venga! ¡El Grandesaurio ha escapado! ¡Tío! ¡Apréndete los nombres ya! ¡Venga! 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 No! ¡Venga! ¡No! ¡No! Otro plan es usar a Kiosaurios como caballanes gracias a sus largos cuellos. Y como son los víboros, es muy improbable que se coman a los visitantes. Creemos que pasaremos a uno, quizá a dos de cada mil, que entra dentro de nuestros márgenes de seguridad. Una máquina de dinero especialmente rentable será el lanzamiento de aros atrecerados. Una variante de la atracción de feria clásica. Con la dificultad de añadir dado que los participantes tendrán que acertar a un objetivo en movimiento. Apuesto a que esta no se va a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podríamos decir que está vivito y goleando Tiene una pata rota al coche que no nos oiga ¿Tienes idea de lo que haces? ¡Estás loco! ¿A dónde vas, papá? Mamá está muy furiosa Ya tienes para un capítulo de tu libro ¡No! ¡No perdemos algo! ¡No perdémonos! ¡No perdemos algo! ¡No perdemos algo! ¿Estáis heridos? ¿Qué necesitáis? ¡Tres hamburguesas dobles con queso! ¡La mía sin cebolla! ¡Y una manzana al horno! ¡No perdemos algo! ¡Claro! ¡Sujetaos! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No perdemos algo! 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 ¡Gracias! ¡Aumenta tu velocidad de ascenso! ¡Hola! ¡Enrique! No, no soy Enrique, soy Ian. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos, vamos ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Nuestro equipo de comunicaciones ha sido destruido Estamos todos atrapados Lo estamos todos, y gracias a ustedes Al menos venimos preparados Hay una central de comunicaciones aquí Cerca del centro de operaciones Si llegamos allí, podremos enviar un mensaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!